Esa misma colonia, la ermita, ha solicitado, ya tiene un tiempo, ha solicitado topes, ha solicitado lo que es la luz, las lámparas y hasta ahorita no ha habido respuesta. Entonces creo que también el municipio tiene que decir hasta cuándo va a empezar a cumplirle a los ciudadanos. Pero lo lamentable es que los ciudadanos todavía están esperando muchas cosas y lo básico que es el bacheo, que haya luz, que haya reparación de luminarias o cualquier otra cosa, es muy lento la tensión. Decirle a la autoridad que tiene que cumplir con esa situación, pues que le cumpla a los campechanos. ¿No hay apoyo del ayuntamiento? ¿Es razón total? Pues no hay apoyo, no hay respuesta. Lo más que hacen es contestarte que están enterados del oficio que tú mandas, pero no te indican si se está programando el trabajo, no te indican si hay algún número de solicitud, o sea no te indican nada. Entonces al final del día hacen caso omiso, yo creo que tendremos que buscar los métodos para que nos hagan más caso y como yo se lo digo a los ciudadanos, nuestro trabajo es el de hacer gestión, el de acompañarles y si tenemos que ir al ayuntamiento a exigir que nos atiendan, que nos respondan, que nos cumplan con lo que se está solicitando, pues yo soy el primero que estará feliz de la vida de acompañar a los ciudadanos para exigir que nos atiendan. ¡Gracias!